Yo soy Aunque ande en sombra de muerte no temeré Porque tu mara y tu callado me alejarán Aunque me ande rondando la muerte te alabaré Bendito Cristo, bendito Cristo, gloria a Él Yo soy la resurrección Yo soy la vida No en el día postrero Hoy yo soy Soy el mismo de ayer Soy el mismo Seré el mismo mañana Dice mi Señor Si te entregas a Jesucristo Él te salvará Cuando venga la muerte a tu vida Él contigo estará Ya después de la muerte Ya nadie te podrá salvar Dale tu vida a Jesucristo Y Él te salvará Yo soy la resurrección Yo soy la vida Yo soy la vida No en el día postrero Hoy yo soy Soy el mismo de ayer Soy el mismo hoy Seré el mismo mañana Dice mi Señor ¿Cuántos lo creen así, hermanos? El Señor es el mismo siempre El Señor es el mismo siempre Y Él no cambia su amor Siempre es el mismo hacia nosotros Amén